Familia Telechea, por esta particularidad que hemos conocido en la jornada de hoy. Los resultados del estudio que se han hecho sobre el cráneo hallado en el dique de Uyun. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Raúl Farrán, Vanessa Olivares, los saludamos en Dinámica. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por el llamado. Un gusto de escucharlos. Los escucho muy bajito, dicho sea de paso, pero los escucho. Bueno, bueno, ya vamos a subir el retorno entonces, doctor. Para comentarle y para que nos cuente sobre esta particularidad que hemos conocido en la jornada de ayer, que se ha hecho oficial sobre el cráneo hallado en el dique de Uyun y que se generaba sospecha sobre si era o no de Raúl Telechea. Finalmente los estudios dieron negativo. ¿No corresponde al ingeniero desaparecido, doctor? Efectivamente es así. En horas de la noche del día de ayer fuimos notificados y por lo tanto pudimos confirmar esa noticia que ya estaba circulando en algunos medios locales en relación a que definitivamente el estudio genético, como usted dice, que en realidad los tres estudios genéticos en conjunto terminaron descartando, es decir, excluyendo la posibilidad de que exista una compatibilidad entre el resultado del primer estudio, que era el código genético de las muestras del cráneo, el segundo estudio que era el código genético de las muestras de sangre extraídas a dos de los hijos de Telechea, y bueno, ese tercer estudio dio justamente esta exclusión de compatibilidad. En palabras sencillas, dio negativo, ¿no? No se trata del ingeniero Telechea. Como usted bien dice, se habían generado fundadas expectativas sobre la base de que las primeras pericias forenses que se hicieron en San Juan y que fueron en gran medida ratificadas y ahondadas en Mendoza, en el cuerpo médico forense de la vecina provincia, daban cuenta de una serie de elementos o de datos coincidentes con la hipótesis de manejo, que era que se podía tratar de Raúl Telechea por el sexo, por la edad, por la data presuntiva de muerte, por el lugar de localización o de hallazgo, el dique de Uyun, un ámbito sumamente vinculado con la instrucción desarrollada en sede federal, y también con un elemento que luego en los estudios periciales que al respecto se hicieron, en los estudios antropológicos, y que daba cuenta de que el cráneo era compatible, o la fisionomía del cráneo era compatible con un desentierro previo y luego con una inmersión. situación sumamente coincidente o coherente con vicisitudes de la investigación del caso, y justamente con elementos o datos que han servido para la acusación de los imputados. De allí que se generó esta expectativa, nosotros obviamente no podemos menos que, a medida que fueron surgiendo estos elementos, no podíamos menos que trabajar en orden a fiscalizar eso. Y bueno, no obstante, se relativizaron a partir de los datos de la pericia forense odontológica. La pericia de odontología forense ya relativizó esas perspectivas que se tenían, porque daba cuenta de muchas pérdidas de piezas dentales en vida, no que habían sido producto de la erosión, y también más cerca de la compatibilidad con una prótesis dental parcial. Situación que, bueno, los familiares de Telechea veían con cierta incompatibilidad, a pesar de que Raúl Telechea no fuera muy explícito ni muy abierto en orden a hablar de sus cuestiones de salud, y menos de su salud dental. Entonces, bueno, teníamos una situación de expectativa que se relativizó con un dato que también era relativo. Entonces, hasta el día de ayer se abrigaban tantas expectativas como sospechas de que no se tratara de Raúl Telechea. Eso es lo que le puedo decir. Doctor, ¿y cómo le cayó este resultado negativo a la familia particularmente? ¿Y qué incidencia tiene en el planteo de la querella estos resultados? Bueno, voy por parte en el orden que me formula el interrogante. Yo lo que le puedo decir respecto de cómo le cayó es absolutamente subjetivo, es una interpretación mía, porque eso es intransferible. Es decir, creo personalmente que ellos no todos están preparados, no todos estaban preparados de la misma manera. Han sido muchísimas frustraciones a lo largo de todos estos años a la par de conquistas. Conquistas me refiero a instancias procesales que los acercan o que confía uno que los acerca a la verdad o a una fijación judicial de la verdad. Y bueno, esa dualidad hace que lo de ayer perfectamente se haya vivido por parte de ellos como una desilusión, como una frustración. Yo lo puedo entender si personalmente también lo he vivido en análogos términos y yo no soy quien está buscando mi padre para poder enterrar. Entonces, de allí que puedo entender que en el aspecto humano es sumamente frustrante. Algunos de los hijos estaban quizá más preparados en función de estos datos previos que tenían. Y en relación a la segunda interrogante suyo, no tiene ningún tipo de incidencia esto en la situación procesal de la causa, ni tampoco en relación a nuestro posicionamiento como víctimas en el proceso, ni mucho menos. Lógicamente que entiendo su pregunta desde el plano conjetural de si hubiera sido el resultado inverso. Es decir, si hubiera tratado de Raúl Telechea, sin lugar a dudas hubiera tenido un impacto sumamente notorio en el devenir de la causa. Porque empezando que debería haberse recalificado la conducta delictiva y haberse desplazado a la figura agravada de la desaparición forzada. No se tendría que haber llevado en modo alguno a otro tipo penal, hay quienes por allí han manifestado que hubiera pasado al delito de homicidio, en modo alguno sigue en el ámbito de la desaparición forzada, nada más que se hubiera desplazado a la desaparición forzada agravada por el resultado de muerte. De la víctima, ¿no? Que sigue siendo una víctima de desaparición forzada, como es los hijos y como es la sociedad en su conjunto. Somos víctimas de la desaparición forzada de alguien respecto de la cual se ha ocultado su destino. Entonces, eso hubiera sido significativo, ese otro escenario, de la misma manera que respecto del escenario probatorio en orden a lo que por delante hoy día tenemos con la figura básica, que es una figura no agravada, una figura que prevé una sanción de 10 a 25 años de prisión y es en la que nos veníamos manejando y con la que, bajo los resultados obtenidos por ayer, nos seguiremos manejando. Doctor, y bueno, ¿cómo continúa la causa? Digo, me parece que ahora la nueva expectativa de ustedes, particularmente de la querella y también de la familia Telechea, es la fecha del inicio del juicio, ¿es así? Efectivamente, absolutamente es así, lo confirmo totalmente. Después de 18 años no podemos menos que esperar un inicio del debate oral y público en la que se despliegue un escenario, como decía recién, factible a la averiguación de la verdad. Nosotros en este momento no tenemos una fecha exacta del inicio del debate, sí tenemos una fecha de citación a una audiencia preliminar dispuesta para el día 30 de agosto de este año, es decir, dentro de 28 días, y entendemos que a partir de esa instancia procesal extraordinaria y justificada en el carácter excepcional de la causa o el carácter complejo, en realidad, de la causa, bueno, podemos allí tener una aproximación quizá a la fecha de inicio del debate oral y público. Perfecto, perfecto. O sea que en aproximadamente mes, mes y medio, después de esta importante reunión que tienen ustedes, ¿se puede llegar a determinar probablemente antes del fin de año y del inicio del juicio, doctor? Yo lo pondría en términos potenciales, se podría. Podría, por eso digo. Porque yo no lo podría negar a eso, pero bueno, tiene más que ver con lo volitivo que con lo descriptivo, ¿no? Es un deseo que nosotros tenemos. Entendemos que ya el haber, el tribunal oral, haber decretado ya la aceptación de las pruebas ofrecidas por todas las partes, haber definido la cantidad de testigos que superan los 260 testigos y haberse pronunciado sobre la prueba en cuestión, bueno, todo eso da cuenta de un avance y de un posicionamiento de cara a la posibilidad efectiva de iniciar el debate oral y público. Pero no es más que esa evaluación personal mía. No hay una fecha y la fecha le cabe fijar al tribunal oral y no depende, sino, de la logística y el manejo de los tiempos de un órgano jurisdiccional que administra no un juicio, sino administra una serie muy compleja de juicios, sin descuidar que esta es una causa sumamente, digamos, trascendental, está mal que lo diga yo, pero bueno, creo que es objetivo y sin descuidar también que hace 18 años que los hijos de Telechea y la pareja y el entorno de Raúl Telechea buscan una respuesta definitiva de la justicia. Seguro. ¿260 testigos, doctor? ¿Un número...? Un poco más, un poquito más. Ah, bien. Digo, un número realmente impresionante, entiendo, pero lógico en este tipo de juicios después de tantos años, ¿y cuántos por parte de la querella de ustedes? Nosotros ofrecimos 160, un poco más aproximadamente, y fueron aceptados todos los testigos de la querella. En realidad, salvo algunos casos de rechazos de testigos, la mayoría de los ofrecimientos de todas las partes, ha sido receptada por el tribunal. En el caso nuestro, el 100% de los testigos fueron receptados, entendiendo que ese número de testigos da cuenta de testigos conducentes, ¿no? Es decir, la causa, por la causa ha transitado muchísimas más personas, y en el caso nuestro hemos atendido a muchos testigos nuevos y a testigos que ya han depuesto en la instrucción policial, judicial, provincial y judicial federal. Insisto en tanto que es un número de testigos pertinentes, entendiendo por la pertinencia, es decir, no es un número que se compone de todos aquellos que en algún momento fueron a declarar a la investigación. Claro, claro. A ver, entiendo que los testigos de parte de ustedes tienen que ver con los hijos, los familiares más cercanos y todos aquellos que tuvieron relación con Telechea los últimos días. Y permítame, y cientos más, o decenas más, para no caer en la exageración, porque ese círculo cercano con seguridad está allí. Pero luego, bueno, en el devenir de la instrucción y sobre todo en el ahondamiento o en la profundización que se hizo en la investigación en sede federal, bueno, se reunieron elementos probatorios de índole testimonial que necesariamente tienen que reproducirse ahora en el debate. Bien, para terminar, doctor, uno trata de aprovecharlo a usted de manera constante y permanente porque la verdad que las respuestas son muy enriquecedoras, pero para finalizar, doctor, ¿qué incidencia tiene en la continuidad de la causa o si algún juez o fiscal va a pedir la determinación de la identidad de este cráneo? O sea, a ver, digo, en cuanto al cráneo, ¿cómo sigue la causa de la justicia? Claro, ahí usted, yo no tengo problema de responder eso y le agradezco su descripción del diálogo, pero eso no viene a cuento, podríamos decirlo así, permítame, de la causa telechea. Es decir, la identidad del cráneo no es un interés que nosotros tengamos en tanto que víctimas. Como cualquier ciudadano, como usted o cualquiera de sus oyentes, tenemos un interés en que la aparición de un cráneo deba identificarse, ¿no? No sé si me explico, es decir, descartado ya de que se trata telechea, para las víctimas de la causa de desaparición forzada por Raúl Telechea, se pierde total interés en ese ámbito, ¿no? Es decir, ahora la investigación acerca de la identidad del cráneo deberá volver a la justicia provincial, entiendo que esa es su pregunta, y allí deberá seguir indagándose. Debo también decirle que en la sede federal, donde se han hecho las pericias que motivan su llamado, también se ha contrastado el código genético extraído de las muestras con el banco de datos genéticos que tiene el equipo argentino de antropología forense, formado a partir de familiares de desaparecidos de la última dictadura militar, sin que ese contraste, sin que ese estudio haya dado resultados positivos. Es decir, no corresponde el cráneo a ningún desaparecido de la última dictadura militar, hipótesis que también estaba bajo el pedido de actuación del equipo argentino de antropología forense. Es decir, no era solo Telechea, sino también los desaparecidos del proceso como conjetura, y eso también insumió el tiempo que nos ha llevado esta pericia. Ahora, en relación a la identidad del cráneo, volviendo a aclararlo, ¿no? Es decir, permítame la repetición, no soy quien yo para hablar de eso porque no es mi cometido, salvo como un ciudadano común y corriente. Bueno, debería seguir, se debería contrastarse, debería compararse el código genético ya obtenido con algunas chances. Se me viene a la mente el conocido caso del desaparecido Gogo Ruiz, que justamente, mire la coincidencia, él salía, según tengo entendido, de un consultor odontológico la última vez que se lo vio, ¿no? Es decir, se lo vio con vida a esta persona. Entonces, de allí que no es tan difícil acometer una tarea de identificación, empezando por un caso que está ahí a la mano, ¿no? Es decir, traer las muestras genéticas de los familiares de esa persona. Y si esa persona no es a quien corresponde el cráneo hallado, bueno, seguir trabajando en esa tarea por parte de la justicia provincial. Para mí es una absoluta intromisión en lo que tiene que hacer la justicia, pero bueno, si usted me lo pregunta, y valiendo la aclaración de que nada tiene que ver ese trámite con la causa telechea, pues eso es lo que debería hacerse. Perfectamente entendido, doctor, y perfectamente aclarado. La pregunta apuntó al objetivo que usted respondió, es la continuidad judicial, entendiendo que, obviamente, carecía de interés por parte del caso telechea. Exacto. Muchas gracias, doctor. Ha sido realmente muy amable. No, al contrario, lo agradecido soy yo. Ha sido un gusto. Que tenga buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. El doctor Corrado Suárez, abogado de la familia telechea. Me parece que la nota...